En este video vamos a profundizar un poco más acerca de los programas de audio o Digital Audio Workstation, DOH. Para ello tenemos a nuestro invitado especial productor de audio y músico, Lalo Paredes. ¿Cómo están amigos de Quadratub? Una vez más con ustedes, muy contento por eso. Muchos productores musicales hoy en día no solo cumplimos esa función en sí, sino que también podemos cumplir la función de músico, arreglista e incluso compositor, autor o técnico de sonido, ya que la tecnología nos ha permitido estudiar y aprender todo eso con mucha mayor facilidad. Pero claro, todo depende de la envergadura del proyecto para ver si podemos cubrir todos esos roles. Ustedes saben, a veces hay proyectos que requieren más cabezas y las cosas salen mejor así. Pero para poner en práctica todo esto, usamos comúnmente los DAOs, Digital Audio Workstation. Principalmente un DAO es un software que organiza toda la información sonora que viene del mundo real hacia el mundo digital, usando como puente una interfase que hace que esta información se convierta en datos que puedan ser interpretados por la computadora, que luego son recreados por el DAO en ondas sonoras y gráficas para así poder nosotros ver y oír lo que por ejemplo hemos grabado. Pero no solo hace eso, sino que también son capaces de grabar varias pistas de audio, ya sea una por una o a la vez. Así entonces, podemos grabar por ejemplo dos guitarras, dos voces, un bajo, batería en varios tracks, todo al mismo tiempo o si preferimos una por una. También son capaces de interpretar y organizar las señales eléctricas provenientes de un controlador MIDI, las cuales sirven para dar impulso y disparar sonidos almacenados en diversas fuentes dentro del mismo DAO. Quiere decir, por ejemplo, un teclado controlador MIDI, que aparentemente es un piano electrónico, como controlador no contiene ningún sonido, pero al pulsarlo emite señales que son capturadas por el DAO y este a su vez te permite elegir dentro de sí alguno de sus tantos sonidos para que sea impulsado por estos eventos MIDI y así podamos oír lo que estamos pulsando. Otra ventaja que nos brinda es la utilización de plugins, que son programas que se instalan dentro del mismo DAO. Con estos se pueden realizar muchas tareas importantes, como por ejemplo, la manipulación de frecuencias de las ondas sonoras de audio que hemos grabado, hacerle procesos dinámicos, edición, simular recintos, emular equipos analógicos, emular amplificadores de guitarra, poner efectos de distorsión, ecos, delay, etcétera, etcétera, etcétera. Así también hay plugins que son instrumentos virtuales, los cuales en sus versiones de alta gama contienen muestras de sonidos de instrumentos reales, o sea, que han sido ejecutados por músicos de gran nivel y grabados en estudios de primera línea, como violines, pianos, trompetas, conjuntos de vientos, bajos, sonidos de orquesta, sonidos vintage y muchos más. Y como ya lo habíamos mencionado, usando un controlador MIDI puedes darle vida a estos sonidos, tocando con tus propias manos instrumentos que incluso nunca en tu vida habías tocado, dándole así a tus producciones un realismo en muchos casos impresionante. Finalmente, el DAO nos va a permitir reunir todos estos elementos en una misma sesión y así poder consolidarlos en un solo archivo final, como por ejemplo los más conocidos formatos de audio del mercado que son WAP y MP3, entre otros. Existen en el mercado diversas marcas y versiones de DAOs. Dependerá mucho del sistema operativo que uses en tu computadora, tu estilo de trabajo y de qué tan cómodo te sientas con los que empieces a probar para definir con cuál te vas a quedar finalmente. Decir cuál es mejor sería como hablar del tipo de comida que nos gusta, es demasiado relativo. Pero sí podríamos mencionar algunos que se han convertido como que en un estándar de uso en el mercado. Por ejemplo, Fruity Loops, muy usado por la gente que hace beats y música urbana. Ableton Live, muy usado por gente que hace música electrónica, por ciertas prestaciones quizás que vienen orientadas para esto. Y los muy conocidos Logic Pro X, Pro Tools, Cubase, Studio One. Muy usados para estos y todos los estilos y modos de grabación. Yo, por ejemplo, uso Logic Pro X, pero primero porque me encanta el sistema operativo OS X de Apple. Lo uso hace muchísimos años. Estoy muy acostumbrado a él y son además quienes diseñaron el programa Logic Pro X. Y es el único sistema donde este corre. Pero además de esto, por todas sus prestaciones fáciles de encontrar a primera vista y sus herramientas lógicas orientadas sobre todo a las exigencias de quienes somos músicos. Yo que ustedes empezaría por el más fácil que se me haga conseguir y empezaría a experimentar con él. Te darás cuenta luego, al experimentar con otros, que todos tienen como un lenguaje en común. Pero definitivamente, siempre terminarás por elegir tu preferido. Bueno, espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Sigan siempre pegados a Quadratub y no olviden darse un saltito por mi canal Lalo Paredes, donde tengo varios tips para ustedes. Estoy llenando de contenido de producción musical, audio y tips para guitarra. Cuídense mucho y será hasta la próxima. Gracias Lalo por habernos explicado claramente de qué se trata, qué puede hacer un programa de audio o Digital Audio Workstation. Visiten a Lalo en sus redes sociales y síganlo en YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.